No te tortures más porque... No te tortures, no te tortures. No te tortures, como estamos... No te tortures más Él se ha abandonado Él se ha abandonado Hay solución Él era lo que pasó Pudo ser mejor Pero yo igual Él se ha abandonado Y el interno se dio Y tú no estás por qué Y la vida que no fue Es el calor El noche en la ciudad No se pido en la calle En la televisión No hay nada más Tú vas a esta vacío No te tortures, no te tortures No te tortures, no te tortures No hay nada que hacer Pero no te tortures más Él se ha abandonado Yo creo que otra mujer A tu vida llegará Otra mujer, llegará Otra mujer, de tu lindo Otra mujer, se hará Otra mujer, a tu finals Te hará Otra mujer, se hará ¡Oh, la mujer! ¡Hasta de la nevera! ¡Oh, la mujer! ¡Hasta de la herida!